Estás viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a ver la review de una película que se llama El peor equipo del mundo Título original, Next Goal Wins O sea, el próximo gol gana Lo que en español suelo decir, el que marque primero gana Año 2023, dura 103 minutos Nacionalidad a Estados Unidos Dirigida y parte del guión por Taika Waititi Taika Waititi, director muy conocido durante los últimos años Ha hecho Jojo Rabbit Lo que hacemos en las sombras Que fue como se dio más bien a conocer Thor Ragnarok de Mandalorian Ha dirigido capítulos Vengadores en Game Thor Love and Thunder En fin, ha hecho bastantes películas conocidas Ha participado en 63 películas Mide un 84 Tiene 48 años Es de nacionalidad estadounidense Es un director que a mucha gente no le gusta Porque tiene muchas cosas humorísticas Curiosas, muy extrañas Pero a mí me gusta A mí me gusta ese tipo de humor que tiene La película tiene una nota media de 5,6 en Film Affinity Yo le he puesto un 6 interesante Hay otra película por ahí del año 2014 Que también se llama en español el peor equipo del mundo Ya no sé si... Pero creo que es como un documental No sé ni de qué va Pero bueno, no confundirla con esta Pues de qué va esta, ¿no? Pues Michael Fassbender Actor conocido por ejemplo por hacer a Magneto En películas de X-Men También... Bueno, ahora no recuerdo en qué película Bueno, vamos a ver qué película salía En Michael Fassbender este Eso, en X-Men Primera generación Alien Covenant También sale Malditos Bastardons 300 300 sale Michael Fassbender Prometheus En fin Es un actor bastante conocido Pues aquí hace de un entrenador de fútbol holandés Que ha estado entrenando allí en Estados Unidos Y lo han echado Y le dice La Federación Americana de Fútbol Le dice Mira, tu única opción E irte a la Samoa Americana Que está un país asociado a Estados Unidos Igual que Puerto Rico De hecho eso lo dicen al principio de la película Dice Pues vete allí a entrenar al peor equipo del mundo Que le metió 31-0 a Australia En la clasificación para un mundial Y vete para allá A ver si por lo menos son capaces de meter un gol Entonces el tío se va para allá Para la isla Y bueno, pues él encuentro La diferencia, ¿no? De forma de vivir, ¿no? De como viven en la isla Y súper relajado Súper chachi, guay Y él que, pues Tiene su mentalidad holandesa, ¿no? Y nada Y él empieza a entrenar al equipo de fútbol Al principio se mosquea un montón A ver, el tío es que se mosqueaba mucho siempre Pero poco a poco va entrando en la filosofía isleña Y bueno, está interesante su interrelación con los jugadores Especialmente con una que es transexual Que aquí la actriz se llama Caimana Por lo visto realmente había un jugador transexual Pero es que allí en la isla es como el tercer sexo Como el tercer género o algo así A los transexuales los consideran como seres un poco especiales Y nada, y forma parte del equipo de fútbol Entonces él también va recuperando a los jugadores Que va viendo buenos por la isla El portero al que le metieron los 31 goles A pesar de que le metieran 31 Le dicen, bueno, pero es que paró otros 31 Era el mejor portero de la isla Entonces consigue que vuelva al equipo Y en fin, tienen unos cuantos partidos Se enfrentan a Tonga Que es otra isla de por allí del Pacífico Para la clasificación para otro mundial Y bueno, y al final pues consiguen meter los goles Incluso ganar un partido, ¿no? Entonces, oh, qué bien, qué bien Me recuerda un poco a la película esta Del equipo jamaicano de Bobsleigh Pues un poco en esa onda, ¿no? Pero tiene su gracia Tampoco es súper genial Pero vamos, como para un ser interesante Pues sí Aquí estoy viendo que la nota de los profesionales Pues hay bastante rojo, amarillo Y solo uno verde Vamos a leer la buena primero Que dice de Kalim Aftab de BBC Dice Convincente y encantadora Es la película de Waititi Más accesible y convencional Mala hasta la fecha Y mezcla con éxito chistes divertidos Con crítica social de actualidad Vamos a leer ahora una mala De Javier Ocaña Diario El País Dice Desastrosa comedia familiar Podría haber sido muchas cosas Pero Waititi ha optado por la más facilona La del twitché de cine familiar La de la melaza y los chistes igualados por abajo La de la travesura sin fuste ni garra Hombre, es verdad que para ser de Waititi No llega a la exageración de otras películas suyas ¿No? En cuanto al humor Pero bueno Es una película eso Para ver un domingo por la tarde No está mal Si te gusta el fútbol pues mejor Si no, tampoco pasa nada Tiene su gracia En fin Yo sí La recomiendo Si quieres pasar un rato agradable Y ya está Poco más que decir de esta película Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias ¿Qué está haciendo Fricadas Varias?